¡Abituras con Mascar! ¡Qué gusto ver a nuestros amigos paquidermos tan contentos! Pero quiero que el elefante te demuestre quién es el más poderoso. ¿Te refieres a que el rinoceronte te demuestre? Oye, ¿y si lo intentamos nosotros? ¿Ah? ¡Un concurso animal con todo tipo de habilidades animales! ¡Para averiguar cuáles son los animales más poderosos de África! ¡Los que empujan más fuerte! ¡Los mejores saltarines! ¡Los mejores corredores! ¡Los nadadores más hábiles! ¡Oh, sí! ¡Tenemos el salto de caracal, hermano! ¡Sí! ¿Recuerdas cuando fuimos cerdos hormigueros? ¡Pero el poder de guepardo es grandioso! ¡Oh, sí! ¡Hipervelocidad! ¡Aviva! ¡Esto podría ser interesante! ¡Sí! ¡Me hace agradecer cuántos animales increíbles hemos encontrado! ¡Y cuántos increíbles discos de poder animal has hecho! ¡Ah! ¡Ya me cansé de solo pensarlo! ¡Me tomaré el día libre! ¡No inventaré hoy! ¡Estaré a la expectativa! ¡Los hermanos Krat están solos! ¡No te acomodes mucho, Aviva! ¡No soy un científico profesional! ¡Pero por lo que he observado de alta tecnología! ¡Los hermanos terminan siempre necesitando tu ayuda! ¡Mmm! ¡Empecemos con un concurso de fuerza entre elefante y rinoceronte! ¡Claro! ¡Poder rinoceronte! ¡Poder de ardilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Poder de elefante! ¡Poder de elefante! ¡Activar supertrajes animales! ¡Ah, sí! ¡Poderes de rinoceronte! ¡Los poderes de elefante son increíbles! ¡Podría hacer ejercicio con mi trompa! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guarda fuerzas, hermano! ¡Haremos una demostración de fuerza al estilo sumo! ¡Quién empuje al otro al charco de lodo, gana! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Estoy harto de escuchar lo increíbles que son esos supertrajes animales! ¡Ah! ¡Ya sé! La última vez que puse mis manos en el disco del hipopótamo, encontré una falla en el programa de Aviva. E inventé algo que probará de una vez por todas que soy mejor inventor que Aviva. ¡Zackbots disruptores! ¡Entren en ellos y hagan un caos! ¡Muy bien, hermano! ¡Es el momento de la verdad! ¡Vamos a ver quién es el más fuerte! ¡Poder de rinoceronte! ¡Poder de elefante! ¡Poder de elefante! ¡Y sus supertrajes se vuelvan locos! ¡Chris y Martin se sorprenderán! ¡Un elefante es tan fuerte que puede empujar una acacia de 15 metros de alto con su cabeza! ¡Los rinocerontes tienen la fuerza suficiente como para derribar un camión de 4 toneladas! ¡Oye, Chris! ¡Te ves sediento! ¡Oh, sí! ¿No quieres un trago? ¡Los poderes de elefante ganan! ¡No tan rápido, hermano! ¡Se te olvida el cuerno del rinoceronte! ¡Oh, sí! ¡La punta de mi trompa es más poderosa que la punta de tu cuerno! ¡Un chapuzón en el charco de lado preparará que los poderes de elefante superan a los poderes de rinoceronte! ¡Disrupción ahora! ¡Lagartijas saltarinas! ¿Soy una bellota? ¡Aviva! ¡Los supertrajes animales se volvieron locos! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Los poderes para correr en el agua del basilisco no sirven en la tierra seca! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no puedo crecer aquí! Aunque quisiera hacerlo. ¡Ay! ¡Martín, rápido, desactívame! ¡Los elefantes son omnívoros! ¡Comen nueces! ¡Qué bueno que los basiliscos son trepadores! ¡Ah! ¡En cualquier tipo de trompa! ¡Ay! ¡No! Bueno, eso fue una locura. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Los leones son los reyes de las siestas! Así es, Martín. Me gustan los leones. Sí, los leones duermen todavía más que Jimmy. Un león duerme hasta 18 horas al día. Pero despierto es el mayor predador de África. El rey de las bestias. ¿Y cuándo despertará uno de ellos? ¡Miren! ¡El príncipe ha despertado! Es muy lindo. Pero está un poco loco. ¿No estará pensando despertar al jefe de la manada, o sí? ¿Es su papá? Aún así, el cachorro cabe en su hocico. Los papás leones son muy protectores de sus crías. Pero a nadie le gusta que lo despierten. ¡Oh, oh! ¡Ya lo hizo! ¡Ja, ja! ¡Ves! Te lo dije. Un papá león cuida bien de sus crías. ¡Guau! ¡Es el peinado más grande de la naturaleza! Sí, es una melena magnífica. Pero hay algunos animales que tienen más pelo en la cabeza. El Jack y el buey almizclero empatan en tercer lugar. Los caballos tienen el segundo. La melena más larga de un caballo medía cinco metros. ¿Y sabes cuál de todos los animales tiene el pelo más largo? Cuando un humano se deja crecer el cabello, es la criatura que más largo puede tenerlo en el mundo. El cabello más largo de un humano midió 16 metros de largo. El que respira fuego. El que respira fuego. En el lenguaje suahili local, eso se traduce a... ¡Anei Pumuamoto! ¡Anei Pumuamoto! El que respira fuego. Nadie se meterá con la manada del guardián que respira fuego. Debe pesar 180 kilogramos y tiene un gran tamaño. Sí, Anai Pumuamoto tiene cinco años como líder de su manada. Su trabajo es cuidar a las leonas que llegan a ser de dos a veinte. Además de proteger a sus crías del peligro. De las 36 especies de gatos salvajes, los leones son los únicos que viven en un grupo social grande. ¡Una gran familia! ¿Entonces a dónde va? ¡Excelente, sí! ¡Irá a vigilar! Algunas noches, él vigila el territorio de la manada para asegurarse de que no haya intrusos, como otros leones. Él no espera a que lleguen los problemas. ¡Él sale a detenerlos! Sí, pero sí hay problemas en la manada cuando se va. Bueno, las leonas son rudas, pero si aparece un problema con el que necesitan ayuda, como un gran clan de hienas u otros leones machos... ...las leonas llaman al león y regresa corriendo. ¡Salva a la manada con poderes de león! ¿A dónde va? ¿Bromeas? Cuando el león sale a vigilar el territorio, ¿qué crees que hacemos? ¿Tomamos una siesta en Criaterra? ¡Claro que no! ¡Iremos a vigilar con él! ¡Por supuesto! ¡Cuídense! ¡Ah! Está marcando su territorio. Es raro como un león orina hacia atrás. Los perros machos levantan las patas y los gatos machos orinan hacia atrás. Mientras lo rastreamos, vamos a trazar su territorio. Sí, porque este montículo de termita nos marca el límite de su territorio. Y su orina es un mensaje para otros leones que les dice... ¡Aléjense! Los intrusos serán atacados y mutilados y tendrán un muy mal día. Ah, algo así. Activar trazo de mapa mientras lo rastreamos. Recorreremos su territorio y eso nos trazará el mapa del reino de Anei Pumuamoto. Parece que está al acecho. ¡Vamos! Bien, ahora con cuidado. ¡Con cuidado! ¡Oh, somos hipopótamos ordinarios! No te preocupes, Martín. El submarino es muy resistente. Básicamente indestructible. ¿Hasta para una criatura de 4,500 kilogramos con unos colmillos muy afilados? Mmm, tal vez. Vamos a buscar el disco rápido. Bien, tenemos que entrar en la manada. La mayoría son hembras con sus crías. Pero está el macho. Es el más agresivo de todos. Se asegura de que todos sepan que este es su tramo de río. Entonces será mejor que le digas que su tramo de río tiene mi disco. Mejor díselo tú. Me aseguraré de que no estés cerca. Chris, responde. ¿Hay señal de colmillos? Sí, aquí está. Justo en la playa. Se asegura de que los cocodrilos sepan que está en su parte del río. Pero rápido. No puede estar afuera mucho tiempo porque se sobrecalentaría. Necesita ese río para refrescarse durante el día. Hip, hip, hurra. Entraremos. ¡Ellos saltan en el fondo del río como astronautas caminando por la luna! ¡Oh, por eso me gustan tanto! ¡Ese pequeño es muy lindo! Lo llamaré Brinkipótamo. Su nombre es Brinky y su apellido es Pótamo. ¡Mírenlo saltar! Salta, salta, saltarín. ¡Oh, hola, Brinky! ¡Oh, Brinky! ¡Cuidado! ¡Un cocodrilo! Cree que los hipopótamos dominaban el río. Sí, pero los cocodrilos se comen a las crías y tienen oportunidad. ¡Mamá hipopótamo al rescate! ¡Oh, Brinky! ¡Uf! Estuvo cerca. ¿Dónde está Brinky? ¿Ahí? ¿Qué está haciendo? ¡El disco! ¡Brinky encontró el disco! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Va de regreso! ¡S.O.S., S.O.S., S.O.S., S.O.S. ¡Uy! ¡Qué roca tan pegajosa! Oye, no, eres una roca. ¡Eres un hipopótamo! Eso significa que esto no es limo. Es filtro solar natural de hipopótamo. ¡Gracias, amigo! Ojalá nuestra piel hiciera un filtro solar como el de ustedes. ¡Woo-hoo! ¡Debo irme! ¡Tengo que vigilar a Colmillos! Si encuentra a nuestro hipopótamo en su río, habrá problemas. ¡Ay, ahí está el problema! ¡Martin! ¡Aviva! ¡Respondan! ¡Eso es! ¡Vayan a enfrentar a esa enorme alimaña! ¡Ay! Tal vez estemos muy ocupados si se meten en problemas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Sigan a ese hipopótamo! Muy bien. Saldrá a tomar aire. ¡Es nuestra oportunidad! Muy bien. Sujétate. Lo tomaremos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Es Colmillos! ¡Volvió! Y está peleando con un retador que quiere tomar su parte del río. ¡Ah! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! Creo que podemos deslizarnos e ir por el disco. ¿Qué? ¡No podemos interponernos! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Ah! ¡Ah! Esos colmillos son como enormes espadas golpeándose entre ellas. Es como dos peleadores de suma en una pelea de espadas. ¿Ya van a salir de ahí? Eso intentamos. ¡Oh! ¡Aviva! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que tener el disco! ¡Es lo que importa! ¡No! ¡No! ¡Eso es lo que importa! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora ya estás lista para salir de aquí? ¡Sí! ¡Ya es hora! ¡Iniciando salida de emergencia! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Y Colmillos gana! ¡Defendiendo su territorio! ¡Aaah! ¡Ok, ok! ¡Entiendo! Los hipopótamos defienden su tramo del río con ferocidad. ¡Ah!